Todos los seres humanos tenemos cierto grado de sensibilidad, unos somos más que otros, a unos todo le afecta y otros hacen que todo nos afecte a nosotros, pero bueno hay quienes tienes este rasgo mucho más marcado y cuando se trata de nuestros hijos entonces la cosa se puede complicar muchísimo más. Así que hoy nos acompaña Clarindi para ayudarnos a identificar si tenemos un niño sensible y que vamos a ir al respecto porque no solamente identificarlo porque yo creo que estamos claros. Bienvenida. Gracias, tú sabes que puede confundirse mucho un niño con alta sensibilidad, ese es el término correcto, un niño altamente sensible, con niños malcriados, puede que haya una confusión o niños ñoños, esa es la palabra. Vamos a empezar por lo básico yo creo. ¿Qué es un niño altamente sensible? Porque en mi cabeza yo estoy pensando como en un niño que sería perfecto si hacen un casting para la Rosa de Guadalupe, pero a lo mejor yo puedo estar equivocada. ¿Qué es un niño altamente sensible? Mira, no estás lejos de la realidad. Ah, bueno, tú vas, 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 algo. Un niño altamente sensible es un, y no solamente son niños, quiero aclarar, esto es un rasgo de la personalidad y la personalidad no cambia, lo que quiere decir que los niños altamente sensibles se convierten en adultos altamente sensibles. Ah, eso no se quita. No, eso no se quita, es un rasgo de la persona evoluciona contigo. Mira, yo no evito Pokémon, pero me imagino que tiene algo que ver, no, no evito Pokémon, Cristo. Clarinda, y por favor no me hagas eso. Yo te tengo un lugar de muy alta estima, no me vengas a decir cosas igual, voy a hablar con tú, voy a hablar con alguien. Pero vamos con la sensibilidad, que vamos a identificar, y que es dentro de lo normal. Claro. Los niños altamente sensibles se pueden identificar desde niños, pero como dije, son adultos altamente sensibles también porque es algo que evoluciona contigo, o sea, va contigo hasta la adultez porque es un rasgo de la personalidad. Lo que quiere decir, la personalidad no cambia. Ok. Ok. Tú moldeas estos rasgos porque tienes que aprender a vivir. Ok. Entonces, son niños que les afecta de manera, digamos que exagerada para los ojos de los demás, pero tú te das cuenta desde que nacen, desde que son bebecitos, porque se irritan con mucha facilidad, son niños que se despiertan al menor movimiento, tienen un sueño muy ligero, desde que son, desde que nacen. Sin embargo, a medida que van creciendo, pues tú te vas dando cuenta de que tienen otras características, como por ejemplo, son niños, o sea, la hipersensibilidad sensorial no tiene nada que ver. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, son niños que emocionalmente, tanto sensorial, o sea, la parte de los sentidos como la parte emocional, son niños que les afecta todo de manera exagerada a los ojos de las personas que no vivimos con esta situación, ¿no? Son niños que, por ejemplo, la etiqueta de la ropa les molesta. ¡Wow! O sea, no es una sensibilidad en todo. O sea, hasta en la piel. No, no, no. Es una sensibilidad a nivel de los sentidos y a nivel emocional. Son niños altamente empáticos, pero también son niños que, al ser empáticos, pues lo que a ti te pasa, a mí me afecta tanto como a ti, por ejemplo. O quizás más, pudiera afectarlos. Pudiera ser. Son niños que se irritan mucho. Si hay mucha gente en un lugar, ellos se muestran irritados. No suelen estar seguros si no es con su persona, de su mamá, su papá, con una persona que tenga un apego. Necesitan esa seguridad. Suelen ser hasta cierto punto tímidos hasta que se encuentran ya en su zona de confort. O sea, que uno de esos niños puede llegar a ser antisocial y no relacionarse con otros niños. No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estos niños, al principio, tú los ves que son muy observadores, están observando, están viendo cómo se desarrolla el ambiente, pero son niños muy sociables. ¿Ok? Son niños muy sociables. Pero antes de ellos poder dar el paso a la sociabilidad, tienen que estudiar el espacio, tienen que sentirse cómodos, tienen que sentirse seguros de que eso es un espacio donde ellos pueden estar sin problemas, ¿no? Pero no son niños que suelen ser antisociales. Sí son niños quisquillosos, o lo que nosotros llamamos niños quisquillosos, que todo les molesta. Si tú comes a una hora, ¿por qué razón no vamos a comer a esa hora? O sea, son muy esquemáticos también. También son esquemáticos niños que no se adaptan a situaciones nuevas con facilidad y tú tienes que explicarle con mucho nivel de detalle esos cambios. Karin, una pregunta. En el caso de esos niños, ¿se diagnostica que es un niño altamente sensible? Sí. ¿Pudiera confundirse? Porque yo te oigo hablando de algunas cosas y pienso en TEA, que es para los que no conocen el término, el trastorno del espectro autista, por el tema de los cuadrados que son con los horarios, con el tema de su socialización y el tema del sueño. O sea, ¿cómo yo puedo identificar o evaluar que mi niño es altamente sensible? Y tú sabes que, perdón, que quiero sumarle también a la pregunta de Cristal. Si eso es algo genético, ¿estos niños nacen así? ¿O eso tiene que ver con la crianza temprana, con eso de que dicen, tú estás malcriando a ese niño, tú lo añoñaste, tú lo cargaste demasiado? Y mira, por tú cargarlo tanto y complacerlo en todo, mira a este muchacho que ahora no quiere estar en otro lugar que no sea en los brazos de mamá. ¿Quién es el responsable de esto? Mira, es un tema súper interesante que lo vamos a tener que anotar por ahí, el tema de que por qué lo añoñas tanto, de que por qué lo cargas tanto. Es un tema que me encantaría que volvamos para hablar, pero no tiene nada que ver. Es parte de la personalidad de ese niño. Ese niño nace con esa característica. Es una característica de la personalidad como cualquier otra. Entonces, no hay culpables, no hay responsables. Es una característica y se da aproximadamente en el 15% de la población mundial. O sea, que tampoco es tan alto el porcentaje. Y sí, para responder tu pregunta, Cristal, se tiende a confundir mucho con, no solamente con eso, sino con muchísimos trastornos, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque son elementos comunes que tienen. Sin embargo, para niños altamente sensibles es algo muchísimo más exagerado. Es algo muchísimo más marcado. La diferencia, un profesional te puede ayudar a diagnosticarlo. Tú como papá, tú como mamá, no debes hacerlo. De hecho, ningún padre debe hacerlo de manera unilateral. Siempre, como yo siempre le digo, acompáñense de un profesional. Y que este profesional, en caso de se tenga que acompañar de un equipo multidisciplinar, pues también lo haga. Si yo identifico que mi niño es un niño altamente sensible y lo identifico a tiempo, ¿cómo se trabaja? Ok. El tema clave aquí es las emociones. Poder identificarlas y poder gestionarlas. Poder encauzar esas emociones. Yo sé que tú te sientes, tú te sientes de esta manera, tú te sientes de esta forma, por esta razón. ¿Y qué puedes hacer con eso que sientes? Entonces, acuérdense que un niño siente y no sabe lo que siente. A veces ni siquiera los adultos. No se puede regular, claro. No lo identifican. Pero ni siquiera los adultos. Nosotros vivimos en una sociedad, lo he dicho aquí varias veces y lo mantengo, una sociedad emocionalmente analfabeta. Totalmente. Entonces, partiendo de esto, se trata de identificar esas emociones, validarlas con el está bien que te sientas de esa manera, pero puedes hacer, es encauzarla. Y por eso yo te decía ahorita que a medida que vamos creciendo, eso vamos moldeándolo porque necesitamos sobrevivir al medio. Pero eso se enseña desde pequeño. Si tú sabes que te sientes triste y tú puedes llorar, ¿qué tú puedes hacer donde puedes hacerlo? Nosotros vivimos en una sociedad en que tú botas de lágrimas, te pasan una servilleta, te pasan un kleenex, te pasan un pañuelo porque está mal visto llorar. Claro. O acompañado de la frase, no hay que llorar, que no pasa nada. Bueno, es muy difícil ver de qué manera se puede ir manejando todo eso, porque entiendo de que estos son niños también que en el momento de que tienen que ir al preescolar, por ejemplo, que lo sufren muchísimo y separarse de la mamá. Bueno, yo he visto niños que entran llorando al colegio y así mismo salen llorando del colegio. O sea, se pasan las siete horas llorando. Yo no sé qué pasa adentro, pero por lo menos con lo que yo veo que entran llorando y salen llorando. Ojalá que dentro se calmen en algún momento. Sí, por favor. Mira, la verdad es que también eso del colegio y de dejarlo, de tú tener ese momento de desapego, es un tema un poco complicado ocasionalmente porque a veces son los adultos que no están listos para ese momento. Entonces, cuando tú no estás bien emocionalmente, evidentemente tú le transmites eso a los niños. Y si tú que eres su persona de confianza, no te sientes bien, no te sientes tranquila, no te sientes segura y el niño se da cuenta de eso, es como que ¿a dónde me va a dejar este ser humano que ella está llorando? Entonces explícale. Mira, yo estoy llorando porque me siento emocionada, porque tú vas, estás creciendo, porque estás llegando al colegio, tú vas a estar bien, ese es un lugar seguro, yo estoy muy feliz y me explícale. A veces entendemos que los niños no van a entender esta parte, sin embargo, sí, sí sabe lo que está pasando si tú se los explicas. Llegamos al punto que tú siempre has dicho durante todos los temas que hemos tratado contigo, que nosotros los adultos tenemos una gran capacidad de subestimar las emociones y la comprensión de los niños. Clarindy, yo te quiero hacer una última pregunta. Claro. ¿Qué pasa en esos niños altamente sensibles que evolucionan a ser personas altamente sensibles? ¿Cuáles son las consecuencias en su vida adulta? Mira, lo que pasa es que las consecuencias son directamente proporcional a cómo ese niño fue creciendo y cómo fue encauzando esas emociones y fue conociéndolas y fue gestionándolas y fue aprendiendo a manejarlas. Entonces, las consecuencias pueden ser tanto buenas como malas dependiendo de cómo esa persona pues tuvo ese acompañamiento emocional. Y algo súper importante es que los padres de niños altamente sensibles tienen que tener en cuenta es que tienen que tener paciencia con esos niños. ¿Por qué? Porque no es algo que ellos quieren. No es algo lo... Y en general los niños no hacen las cosas para molestar a los adultos. O sea, de verdad, ¿quién va a querer molestar a nadie conscientemente? Sí, pero también, y cuando hay varios hermanos y el altamente sensible es uno de ellos, ¿de qué manera uno maneja? Porque entiendo que se debe de corregir a todos del igual manera y el trato debe de ser el mismo. Por supuesto. Es que no, para nada es dejar de corregirlo. Es encauzar esa emoción. O sea, yo estoy irritado porque tengo mucha gente a mi alrededor. Ok, ¿qué tú puedes hacer cuando estás irritado? Tú no tienes que hacer una pataleta, tú no tienes que golpear. O sea, ¿qué puedes hacer? Es darle la opción. No es no golpees, es suave. ¿Ves? Es darle la herramienta y no tiene nada que ver la alta sensibilidad porque todos los niños tú puedes corregirlo de la misma manera y enseñarles a ellos. Total, un niño golpea porque siente una frustración y no sabe cómo manejarla. Si tú como adulto lo acompañas y le enseñas cómo manejar esa frustración, el niño va a dejar de golpear, va a dejar de morder. Si tú le das la opción de qué hacer con eso que estás sintiendo. Entonces pasa exactamente igual con los niños que son altamente sensibles. Bueno, pues de verdad que es muy interesante, Clarinda, y como siempre, papás tengan un poco de paciencia y busquen ayuda si necesitan con sus niños. Y no lo diagnostiquen. Por favor. No diagnostiquen ustedes. Ustedes. Ahí fue a la universidad. Es difícil que no lo diagnostiquen porque nosotros somos especialistas en eso, en diagnosticar, en resaltar, en de todo. Nosotros en Google. Porque todo tú lo vas a googlear. En Google lo que tú googlees, tú puedes decir, se me rompió una uña y va a decir, te vas a morir. Exacto. Señora, eso es terrible. Se va a morir. Eso es terrible. Eso es terrible. Eso es terrible. Jesucristo. Gracias, Profila Clarindi, por habernos acompañado. Vamos un momentito a publicidad y ya está por aquí, como yo lo bauticé, nuestro batmólogo. Vamos a seguir hablando de Batman. Ya volvemos.